Muy buenas a todos chicas, soy Nanasi y estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Infinity Fusion Y bueno, continuamos capturando legendarios Y bueno, en capítulos anteriores capturamos a Kyogre y a Dioxys Que la verdad es que estuvo muy guapo, la verdad Dioxys nos costó más y tuvimos que utilizar Lavas del Amor Pero bueno, hoy en este episodio vamos a ir a por Groudon, el Pokémon de Lava Y bueno, no os preocupéis porque en el capítulo siguiente iremos a por Rayquaja En el cual junto a Kyogre y a Groudon tendremos otra triple fusión En el cual tengo muchas ganas de hacerla porque no sé lo que saldrá de estos tres Si tengo muchas ganas de saberlo Y bueno, también en capítulos anteriores al derrotar a Jasmine conseguimos un objeto Para hacer que los Corsolas, no sé, se larguen o no sé que lo que pasará Así que ya que estamos vamos a probar este objeto para ver lo que hace Y después iremos al Monte Ascuas que es justo lo que tenemos aquí Pero antes, a ver que hace este objeto A ver Los Corsolas, eh, vale, vale, vale Uh, 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 vale, 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 funciona, funciona, funciona Ahora la pregunta es Creo que para llegar a Groudon tengo que llegar a lo más alto del Monte Ascuas Creo que aquí estaba la guardia del Team Rocket donde capturamos a Moltres Si no me equivoco y conseguimos los objetos para ir a por Hap 2 y por Artic 1 Creo que por aquí es por donde se va al Monte Ascuas Y... Aprepar aquí Que salía Por curiosidad Ah... Bah, nada interesante Nada interesante la verdad Eh, uy, eh, pues yo tenía repelente No me lo he quitado de Oxys Vale, igual Bueno, qué raro ha aparecido eso Vale, a ver Ah... ¿Cómo subo yo? Vamos a probar por aquí Recordar que para... Uy, me cago en todo Recordar Groudon también es un legendario que se captura de una manera especial Bueno, que se consigue de una manera especial Primero hay que conseguir su joya Que en este caso es un rubí Para después invocarlo Es igual que con... Hostia Es igual que con... Que con el Kyogre Que no me salía Así que habrá que... Habrá que explorar Las cavernas del volcán Para buscar el rubí Y después invocar a Groudon Y capturarlo Madre mía, eh Tenemos trabajo que hacer Uy, una muebla O sea, mira el magma... El magmatizador Para el magma Vale, a ver Eh, señor Si no le importa Me voy, ¿vale? Joder Pero ¿Cuántos entoradores hay aquí? Me es mal que me los puedo saltar a todos, eh Ah, mira Aquí, aquí Ya está Hemos llegado Hostia Qué rápido, ¿verdad? Y aquí A ver ¿Algún objeto invisible? A ver Pues no No hay un objeto Pero aquí sí que hay un objeto ¿Qué te he visto? A ver Aquí nada Eh, nada ¡Hostia! ¡Oh! Es una llave Hay una llave, tú ¿Qué he conseguido aquí? Es una galleta lava Amagado Vale ¿Qué he conseguido? Este objeto no me he enterado Bueno, después cuando irite Ya veré lo que es Pues aquí estamos En las cavernas de rubí Bueno, de lava O como se llamen Vale, a ver Ahora esto es como Kyogre Esto es un laberinto Hay que llegar Creo que hasta el final del todo Que es donde se esconde el rubí Pero primero hay que hablar Con este tío Para aguantar las temperaturas De este sitio Que este creo que nos hará algo Creo Una crema Para aguantar Una crema O algo No sé Ah, sí, espera Le tengo que dar Las gemas de fuego Que creo que ya tengo Algunas Si no me equivoco Ah, no tengo ni una ¿En serio? Eh Pues vaya Uy, no Creo que cada vez Está haciendo más calor A lo mejor derrotando A Pokémon ¿Me dan las gemas? O algo Ah, espera, espera, espera No Creo que las gemas estas Se encontraban en las piedras Del volcán De De fuera, eh Vale, vale Un momentito Déjame comprobarlo Pero yo juraría Que tenía Una de estas gemas A ver No Creo que sin las gemas estas No puedo ir hasta abajo De todo, eh A ver Esto por aquí Esto por aquí Creo que estaban Por las rocas estas De las gemas O por estas rocas O por O por las de las cavernas A ver, venga Dejadme comprobarlo A ver No, no Lucha No, va Esto, señora Lo siento Hostia Es un diesel Con un No, perdón Es un ¿Cómo se llama? Un Kindra Con un Con un Weavit ¿No? La evolución De las nissel Hostia Que cosa más rara, eh Pues adiós, señora Que tenga un buen día A ver No No hay A ver Aquí nada Aquí nada Pero yo juraría Que tenía gemas De estas, eh A ver Ah, pero A ver Aquí No 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 Aquí Ah, no Es un repelente Me cago en todo Es un maldito repelente Vale, a ver Y aquí Tengo que comprobar Esto No Tengo que comprobar Esa piedra grande Joder Al final Lucha Ni con todos, eh Ni cago en todo Vamos Ah, no Es el psiquico también Va, igual Es el de 45 No, no quiero cambiar Hostia Que guapo Es un Executor Con un Maintain Está muy guapo Este, eh A Dios, señora Qué guapo Y aquí Nada A ver Aquí Nada No, a ver Aquí Nada 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 No hay nada Aquí A ver Nada 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 Joder Nada A mejor se encuentran Por estos Restos de carbón, eh Joder Y no quiero buscar Una guía A ver Me cago en todo No, si Estaba claro Que me pillaría Esta señora Hostia Hay algo Y tu garagua Con el Heemon Que es que usa Más fea La verdad Y debes Primero A por el garagua Pobrecito A la porra Laragua Y otro Se ha quemado Perfecto Le reducimos El ataque Ala No ha atacado ¿No? Fue A la Dios Señor A ver Nada Ni una De momento, eh Nada 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 Qué raro Ni una estoy consiguiendo De gema, eh A lo mejor No se consigue así Pero bueno A ver Nada Nada Aquí Bueno, aquí no sé Si lo miré La verdad A ver A ver Esto de aquí No Hostia Pensaba que había encontrado Una Me cago en todo Nada A ver Nada Nada Por las cajas No creo ¿No? Bueno Miraré Por si acaso Pero Oh Bad Jusura Mira Yo os he encontrado Una Joder Lo que me ha costado Encontrar una gema Joder Vale, vale Pues me falta Solo investigar Esto de aquí Arriba Con la señora Esta Y ya está Dame otra Por favor Otra 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 No Nada Vale Esto es lo último Oh Me cago en todo No Esto no es lo que quiero Vale Nada 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 Oh Vamos Segunda Segunda Ole Joder Las encuentro todas Ahora Vale Ya está Ya está Tenemos dos Tenemos dos No sé si con esto Ya valdrá Pero espero que sí La verdad Vamos Vale Antes de nada Por si acaso Guardaré Por si va por tiempo Esto Vale Así que Por si acaso Guardar la partida También Y bueno Vamos a darle Las dos gemas Que hemos encontrado Por fin Bueno Mira Sí, sí Toma señora Aquí Toma Vale Uy Gracias Vale Gracias Epa Nada Sí Ah vale Se ha puesto la crema Ahí ya está Ah vale Se ha puesto la crema Eh Se acaba de llevar una piedra El señor Creo que aquí había una piedra Vale Vamos a probar por aquí Ahora Vale Iré tocando las rocas Por si acaso Hay más gemas Y por si está El abuelo también Hostia Mira Uy 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 No se ve nada No está todo rojo Maldito Maldito Mangor No ¿Cómo era este? Eh Macargo 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 Es desgraciado Toma Es hombre Uy Eh 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 No te tranquilizas Eh Maldito caracol Asqueroso Menos mal Menos mal que tengo Restaurar a todos Y Buah Esto se ve A ver Perdón por esto Pero yo no puedo hacer nada Con esto Ay Pero es que a ver Hay muchas escaleras Ah vale Vale Hostia A ver Por aquí Nada Ah Vamos Otra gema Otra gema Otra gema Bien Vale Uy Perdón Subo señor Subo A ver Nada Y aquí A ver Ah no Pero si estoy de antes Ay Dios de Santo Que estoy haciendo Vale Por aquí No Me cago en el macargo No Se respawn Ya vale Me pondría El empoleon Ahora Uy Casi Cripo ¿Quién el macargo? ¿Cómo me ha dejado el dióxis? Hijo de su madre Vale Vale A ver Te pongo No No Tía Tía Venga Vamos Te toca Vale Pues vamos a probar Esta La de medio Ah vale Vale Es diferente Es diferente Es diferente Es diferente A ver Aquí arriba No Es diferente Yo ya me perdi Oh Vale Vale Es diferente Es diferente Es diferente Toda otra gema Es que van a mirar Lo que a ver Con estas gemas Si no tengo al abuelo No sé cómo crear más crema Ay no Mira Esto es lo del grudo No me he equivocado Siempre llego antes Al lugar donde invocará Al legendario Me cago un todo Vale Vamos a ver Supongo que la gema Estará por esas escaleras Que me tengo a saber Cómo llegar A ver Pues vamos Por aquí No el macargo No Ay por aquí Vale Escaleras Eh Puedo ir por aquí No Este era el Slugman ¿No? Si ahí está 35 Otra porra Niña Que pocas Pero ya me dan Vale Por aquí Joder Es que todas las escaleras Parecen iguales Joder Tú Estoy lleno de 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 Babosa Tú Qué asco De lugar Por Dios Oler Ojalá exterminarlos A todos Por aquí Vale 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 Sí 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 No Pero Os lo vuelvo a enseñar Vale Si bajamos Ahí está Ahí está Rubí Hostia No se ve nada No se ve nada Vale Vale Lo tenemos Uy Uy Creo que se ha bogeado Ah no Hostia Vale A ver ¿Por dónde era? Creo que era por Joder tú La babosa Vale A ver Fuera Señora Vale A joder Era por Aquí abajo Vale Joder Tú Es que me siguen Me quieren Me quieren quemar O comer Yo qué sé Vale Espero que de momento La crema esté aguantando Por favor Porque Si repito esto No me acuerdo Por lo que yo La verdad Vale Creo que he ido Por esta escalera De ahora De aquí arriba Bueno Perdón De acá al lado Esta Esta A ver Era ahora Por aquí Ahora Esta de en medio Creo Eh ¡Ay! Me cago en la babosa Este laberinto Ha sido muchísimo Más fácil Que el del que hombre Y aquí ni siquiera Os juro Que no he mirado Ninguna guía He ido probando Por suerte Y mira Lo he encontrado Vale Quita bicho Por aquí Ahí está Ahí está Vale Guardemos Por si acaso Vale A ver Groudon Groudon ¿Dónde estás? Ahí está Sí, sí Pone Rubirala A ver qué pasa Opa Aquí está Aquí está Aquí está Uy ¿Qué tal señor? Ah mira Guarda ahora Guarda ahora Mucho mejor Mira lo que bonito Ojalá fuera Shiny Ojalá Aquí está Aunque a ver Entre Hostia Hostia Cuidado Cuidado Que me araña Hostia Vaya uñas Te da una araña Uy Te arranca media cara Bueno Te arranca la cabeza entera A ver Entre Groudon Y Kyogre La verdad es que Prefiero más A Kyogre Y entre Kyogre Groudon y Raikwaha Buah no sé Es que Raikwaha Y Kyogre Uf Uf Entre estos dos Eh Que hijo de su madre Que me han quitado Todos los pepes Ah no perdón Se va Que se hubiera acabado No lo mates No lo mates No lo mates Tu madre es que no sé Que no lo mates Hombre Por eso sí Que guardéis Por si acaso Haz con plena Espera Y volvemos otra vez Espero que Bueno En Groudon No tenía ningún ataque Para curarse Hostia Que está en nivel 60 Me cago en tu madre Que me ha matado Al de esto Al Empolion Y ahora que le hago Puedo intentar Vale Era Era fuego No que era el Groudon Era tierra Fuego A lo mejor Cago roca fuego Eh Airquake Tiene terremoto Desgraciado Oh vale 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 Dos más Que no me hagas Terremoto Pesadito No perfecto A ver Vale Lo dejo así de momento A ver que tal Lo voy a paratejar Por supuesto Ahí está Para Ah Hostia No quería dormir Ahí estoy de nuevo No sé Hostia Muy lus Aguenta el ataque De la defensa Bueno No Ah Estoy tonto No quería dormir Con brecha negra Del Darkrai Siempre se me olvida Da igual A ver si hacemos más suerte Que con el Dioxi Si lo capturamos Antes de que me mate A todos los Pokémon Vale Vale Luffy Aguantará un golpe Y ya está Porque es tipo fuego Vamos Calzada de humor Vamos Una Dos Uy Si es como tu madre Tú Vale Qué suerte Luffy Qué suerte Suerte Luffy Vamos Una Dos Tres Uy Casi Casi Se está aumentando Mucho el ataque Mis Pokémon Van a durar Un asalto Y la gracias Hostia Rayo solar Claro Y solo dura un turno Porque creo que su Habilidad Le hace Hacer Sequía O día soleado O algo así Vale Aunque con el Kyogre Su habilidad Le tendría que permitir Bueno Poner lluvia Y creo que no había lluvia No con Kyogre Bueno La animación A lo mejor La han quitado Para que no sea muy pesado Pero bueno El Kyogre hace llover El Glowdron hace Hace sol Y el Raikou Ah Creo que hacía viento Algo así Tú Joder Tú Cómo cuesta Que a lo mejor Me estoy equivocando Pero Pero juraría Que era algo así O a lo mejor Con sus mega evoluciones Es que ya no me acuerdo La verdad Vamos Una Dos Uy Que no tengo más Terebol Por favor Cámptona T Que tengo Por si acaso Premier Bon Bueno 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 A valer la pena Para el Para dejarlo Joder Tú como cuesta Ojalá tener 80 Más Terebol Pero No puedo Bueno No 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 Joder Venga Capturate Por favor Ehhh Casi Joder Joder El Lugia y el Jogun No me costaron tanto ¿No? Y mira Que eran Dos en uno ¿Eh? Uy Ya está Capturado Ya está No he dicho nada El Glowdron Ha costado Menos que el Dioxis ¿Eh? Pues bueno Tenemos a otro De los legendarios De Juven Bueno Os brudaron El Jirangi Os Ya se me había olvidado El Jirangi Oye Espera El portal El portal Sí Por favor Hola Mucho mejor La verdad Mucho mejor Perdón por Por lo de rojo Pero era el juego Sí Estaba programado Así Pues bueno Gente Con esta Captura De legendario Con este Grudon Atrapado Y en el PG Dejaremos este episodio Y en el siguiente Iremos a por El Rey Y también tendremos La triple fusión De estos tres Espero que os haya gustado Esta película Y no olvidéis Dar un buen like A este vídeo Suscribiros Al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para hacer cuatro vídeos Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!